Pues no sé si se reconoce el barrio por el que estoy, pero es San Genaro, que claro, a los seguidores de Cuéntame no hay que decirles nada más, y es que he quedado para recoger a Herminia, a María Galeana, nos vamos a dar una vuelta y luego me va a invitar a un café, así que... ¡Qué alegría verte! Bueno, te he venido a buscar con un coche más o menos de la época del comienzo de Cuéntame, y de cuando tú te sacaste el carnet. Bueno, en este coche tenemos que ir especialmente prudentes, porque no tenemos reposacabezas, pero claro, es un coche clásico y pasan las revisiones y todo. María, carnet desde el año 67. Sí, 1967. Casi no había mujeres que condujeran, ¿no? Las que necesitábamos el coche, sí, sí conducíamos. Lo que pasa es que no estaban popularizadas, las señoras que estaban en su casa, que realmente no les pasaba por la cabeza que eso fuera necesario. ¿A qué edad hay que dejar de conducir? Porque claro, tú tienes 84, ocho, y estás perfectamente, y conduces habitualmente, ¿no? Es que me relaja, a mí me relaja conducir, y coger mi coche, poner la música, ea, aislarme e irme tranquilita hasta la playa, es que llego esta otra persona. Entonces esa sensación de miedo que tienen sobre los mayores, muchos jóvenes, a nosotros la verdad es que como que nos cohibe un poquito, como que te hacen pensar que tienen menos facultades de las que tienen, y bastante tenemos nosotros ya con aguantar la pérdida de facultades. Yo procuro por todos los medios demostrar que estoy muy bien. ¿Qué cosas dices tú? ¡Hala! ¡Pero qué burro, qué burro! Yo me preocupa muchísimo que haya accidentes, y no por culpa del que lo padece. Resulta que hay una persona que va hablando por el móvil, que eso ya es lo último que se puede pensar para conducir, y resulta que hace una barbaridad, y tú te ves implicado en esa barbaridad, sin comerlo ni beberlo. A mí eso me indigna muchísimo, muchísimo. Como los coches vienen actualmente, todo absolutamente electrificado, de manera que si falla mínimamente, ya manualmente no se puede hacer nada en el coche, yo siempre pienso, hay que ver qué horror, si se me cae el coche al agua, y no puedo subir la ventanilla con la manivela. Todos los bomberos personal de emergencia, llevan en sus coches un martillo ropa y cristales. ¡Ah, qué buena idea! Pues yo creo que me lo voy a comprar. Gracias a mí. No, te lo voy a regalar yo. Oye, pues vamos a cerrar esta entrevista tomándonos un café en el bistro. Sí, pues mira, una buena idea. Vale, pues al café te invito yo. Vale, estupendo.